La Descendencia Desde que era morro yo empezaba a trabajar Ahí en la tiendita con mi papá No soy presumido y en verdad soy muy sencillo Y humilde como lo enseño mi mamá La familia para mí es primero y nadie me los quitará A veces en la Yuko me mirarán a pasar O en la Rai no paran las rutas Mis gustos son las armas y al blanco se tirar Y también al que se atraviesa La Tony Montana es preferida y esa es mi pistola Allá en Linkwood, California fueron mis primeros pasos Trabajando bajo el mapa y así fuimos progresando Menos transe y más avanza y todavía no acabamos Y puro lingo, California Sangre de Sinanoa, también soy de Jalisco De la ciudad vengo pa' ranchón Especialmente el de la Chía lo traigo en el corazón Le entendemos a relajo Los misión no tengo yo, pero dirán que les hago ni un fiestón Papen barros con la descendencia y en la clica anda el millón El Gilberto y el Sánchez siempre a mi lado están Para cuando algo anda mal Los amigos los cuento con una mano, pica se le extrañará Allá en Linkwood, California fueron mis primeros pasos Trabajando bajo el mapa y así fuimos progresando Menos transe y más avanza y todavía no acabamos